Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, acabo de llegar aquí a la tienda de Adicti en el centro de la Ciudad de México. Y vean, ya les llegó la temporada de otoño-invierno. Vean las chamarras tan bonitas que trajeron con estas maripositas súper bonitas. Pero también ya les llegó los abrillitos. Recuerda que vas a poder encontrar pantalones de mezclilla con ellos súper, súper bonitos. Y a un excelente precio, mira. Voy a mostrar por ahí. Luego por acá. Hay muchos modelos. Miren este modelo que tiene como las pinzas en la parte de aquí atrás para levantar un poquito la pompa. Vean lo bonito que está la blusa esta. Y vean, tiene por aquí también algunas blusitas y algunas playeritas, pero ahorita vamos a ir al otro local para que ustedes lo chequen. Vean lo bonito que se ve este modelo. Súper amplio, súper ampón. Vean las playeras. Miren esta del gatito. Está súper bonita. Por la parte de allá arriba hay bodys. Pantalón de este que tiene como piedritas. Vean lo bonito que se ven. Y miren, les llegó este modelo como rotito, blanco, de mezclilla. Se ve la verdad es que bastante bonito. Recuerda que vas a poder encontrar nuevos modelos con ellos cada dos o tres días. Y miren, por allá les muestro un poquito de lo que es la tienda. También manejan algunos pantalones para caballeros. Mira. Están así o están así. Tienen estos pantalones que están en oferta, pero tienen muchísimos, muchísimos modelos diferentes. Ellos están aquí en el mercado de Abelardo, en el centro de la ciudad de México. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo un súper, súper video porque te voy a llevar a conocer las nuevas cosas que llegaron a la tienda de Addicti. Te voy a mostrar muchísimas cosas. Y te quiero adelantar que ya cuentan con ropa deportiva. Así que si te interesa saber todo esto, te invito a que te quedes viendo. Oigan, acabo de llegar aquí a la tienda de Addicti en el centro de la Ciudad de México porque obviamente ya les llegaron nuevos modelos. Llegaron muchísimos modelos de la que está como en tendencia de tie-dye. Vean, llegó esta sudadera que es más amplia que la que yo me llevé la vez pasada. Llegaron muchos colores bien bonitos. Vean esta azulita con gris, rosita, pero también llegó esta que es como torerita, mucho más chiquita. Es como más al ombligo. Llegaron también muchos modelos de blusas y playeras. Miren, por ahí hay modelos de encaje. Vean, también llegó este modelo de faldita que también está bastante bonito. Recuerda que ellos están aquí en República de Venezuela frente al Metrobús y la estación más cercana es Teatro del Pueblo para que te des una vuelta y los visites. Pero si tú no los puedes visitar, recuerda que ellos hacen envíos a todo el país. Vas a poder encontrar estas sudaderas por tallas chico, mediano y grande. Ve, por acá hay más blusitas súper, súper bonitas. Les llegó mucha playera y mucha blusa nacional. Son blusitas nacionales súper, súper bonitas. Ve, vean esta. Aquí vas a poder encontrar prendas nacionales y también algunas de importación. También ya les llegó este pants igual tie-dye. Ve, qué bonito se ve. La verdad es que me gusta muchísimo. Les llegó también este suetercito de flores, de flores, perdón, de mariposas en color negro, negro y blanco. Les llegaron también vestidos largos súper bonitos. Este conjunto que está bien padre para hacer ejercicio. mucha blusita de encaje. Pero quiero que veas esta chamarra que acaba de llegar con mariposas bordadas. Es lo más, lo más, lo más, lo más bonito. Mira este pantalón. Te lo voy a mostrar para que tú te des una idea. Mira, por esta calle pasa el Metrobús y luego enfrente tenemos el Mercado Abelardo. Recuerda que ellos están aquí súper, súper céntrico por la parte de acá. Bueno, vas a poder encontrar la tienda porque está obviamente mi foto y mira los pantalones de mezclilla. Ahora vámonos por este lado porque también ya les llegaron estos abriguitos para la temporada de frío. Las vas a poder encontrar en muchos colores. Llegó también el body, llegó también blusa de encaje, mucha playera. Miren, ya está otra vez el modelo que me estuvieron preguntando mucho de la patita Daisy. Esta blusita de acá, esta es de importación y esta es nacional. Mira, qué padres se ven. También ya les llegaron pantalones con pedrería para que los chequen. Ve lo bonitos que están. Este, la verdad es que me gusta mucho, mucho, mucho. Mira la blusa de mariposas cómo se ve. De hecho, es como suetercito. Me encanta cómo se ve. La vas a poder encontrar en negro y en blanco llegó también playera de esa que es como tie-dye. Este vestidito, ve lo bonito que está ahora para la cena de Navidad. Blusita, playera, mucha playera. Mira estos suetercitos que tienen como peluchito. Mucha blusa de encaje llegó, pero recuerda que ellos manejan el pantalón tipo colombiano que es este que tengo por aquí o el pantalón recto que es este que tengo por acá. Por la parte de aquí vas a poder encontrar los pantalones colgados. Tienen un costo de $190 por pieza, pero ahorita tienen muchos en oferta en $160 pesos. Mira, para que te des una idea, recuerda que ellos son la tienda Adicti y está aquí en el centro de la Ciudad de México. También tienen estos pants solos sin la sudadera, pero pues tienen los conjuntos. Obviamente me voy a llevar un conjunto porque me encantó de gran manera cómo se ven. Mira qué bonito está todo. Ve, qué padre está todo. Pues vamos a comenzar con este nuevo videíto porque ¿qué creen? El otro día me di una vuelta con los chicos de Adicti esta tienda que está en el centro de la Ciudad de México donde vas a poder encontrar pantalones, shorts, chamarras, blusas, ahorita ya metieron ropa deportiva, bueno, hay muchísimas cosas. Recuerda que ellos están ahí en el mercado de Abelardo frente a la estación del Metrobús Teatro del Pueblo. ¿Y cómo vas a poder diferenciar la tienda? Bueno, pues porque tienen algunos flyers con mis fotografías, obviamente utilizando los pantalones y muchas de las prendas de ellos en la cajita de información te voy a dejar sus teléfonos para que vayas y hagas tu pedido. Ellos están ahí en el mercado Abelardo L. Rodríguez, interior 147, Miguel, alemán esquina con República de Venezuela en el centro de la Ciudad de México a un costado como les digo del Metrobús Teatro del Pueblo. y también tienen otra sucursal enfrente en República de Venezuela número 71 ahí en el centro de la Ciudad de México que es la tienda que yo les mostré la vez pasada. Me dio una vuelta porque les acaban de llegar prendas bien, 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 bien bonitas y la verdad es que me encantaron. Ahorita ustedes saben que está muy, muy, muy de moda esta tendencia tie-dye. Entonces, te voy a ir mostrando lo que me traje. Me traje esta playerita en color morado que la verdad es que yo la veo chiquita. No sé si estire pero esta me la traje así. Mira, qué padre está. Esta playera porque todo lo tengo anotado para que no se me olvide porque luego ustedes me preguntan los precios y yo se las voy a dar. Esta playera tiene un costo de 140 pesos. Esta playerita tie-dye tiene un costo de 140 pesos. Y mira, está así. Bien padre. Hay muchos colores de esta tendencia de tie-dye. Yo me la traje en morado porque de cumpleaños me compré algunas cositas para utilizarla con esta. Entonces, llegó esta playerita. Ustedes obviamente ahorita van a estar viendo las prendas ya puestas pero bueno, llegó esta. Me parece que esta la tienen en chica, mediana y grande. Llegó esta moradita. Música Gracias por ver el video 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 Hay una sudadera más gruesa que fue la que les mostré en el video pasado Que es súper afelpada Esta es afelpada pero la otra es más gruesa y más afelpada Tiene un costo de $2.20 Para que lo chequen Porque vean lo cool que está Me encanta, me encanta esa tendencia De tie-dye, está bien padre Está bien noventera Mira, el resorte está bastante bien Este conjunto también viene en chico, mediano y grande Mira pues así es como viene En la cajita de información les voy a dejar el teléfono Para la ropa deportiva Porque cada sección Ahora tiene un teléfono diferente Hay un teléfono para las playeras Para el catálogo de playeras Hay un teléfono para El catálogo de ropa deportiva Y uno para el de los pantalones ¡Quando hacer esto! ¡Suscríbete al canal! Este conjunto que igual les llegó, deportivo, está bastante padre. Este corte, ellos le dicen corte brasileño, es un corte brasileño y este conjunto de licra, porque es un conjunto de licra, tiene un costo de $260 pesos. Hay muchísimos modelos diferentes y colores diferentes, de hecho obvio les grabé ahí para mostrarles más o menos qué es lo que les llegó. Me gustaron los leggings porque son de este spandex que son como arriba de la cintura y te disimula los gorditos y la pancita y todo esto. Yo me traje este color porque se me hizo muy cool, es como naranja, está bastante padre. No sé si ustedes lo vean, pero se ve muy muy naranja, pero en cámara se ve como rosado, ¿no? Es naranja chillón y está así. Yo la verdad es que no me los he probado, entonces ahorita que me los probé, a ver qué tal nos queda esto. Pero esta tela está bastante padre, es licra y estira, estira, que estira, que estira, que estira. Entonces, bueno, obviamente estos pues son unitalla. Entonces, esta es la ropa deportiva que les llegó. Como les digo, les llegaron muchísimos modelos de cada prenda, conjuntos, les llegaron también como unos como enterizos para hacer ejercicio. Llegaron tops, bueno, muchísimas prendas diferentes. Llegaron tops, bueno, muchísimas prendas diferentes. Llegaron tops, bueno, muchísimas prendas diferentes. Y bueno, los chicos de Adikti también ya metieron su línea deportiva. Vas a poder encontrar conjuntos con ellos. Estos conjuntos que ahora también están muy, muy, muy de moda, vean. Llegaron así, con el top y llegaron con los mayones y la chamarrita. Hay muchos modelos, vean este qué padre se ve. Súper, súper grueso. Para que te des una vuelta, estos están aquí en el mercado de Abelardo. Vean este de acá, con el top. Ve, qué padre se ve. Y mira, una pieza te sale en 270, tres más, 260 y por docenas, 250. Con las demás prendas porque, mira, me traje esta chamarra que, ay, es lo más bonito, ve. Esta chamarra, ve las mariposas, qué increíbles, está bien padre. Mira, te voy a hacer un acercamiento para que tú las cheques. Ve lo bonitas que están, tiene en varias partes. La vas a poder encontrar en tallas como chico, mediano y grande. Y esta chamarra tiene un costo de 550 pesos. Está bien, 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 bien fregona. Ahí está, mira. Bien, bien, bien fregona. Me gustó mucho, la verdad es que me gustó muchísimo. La calidad está increíble. Tiene muchas aplicaciones, tiene pedrería por la parte de aquí arriba. Y yo me la traje en talla L esta porque quería que me quedara como más holgadita, no tan pegada. Entonces, esta tiene un costo de 550, la mezclilla. La verdad es que está de muy buena calidad, de muy buen ver, pero me encantó el detalle de las mariposas. Me dijeron los chicos que les van a llegar muchísimos modelos diferentes de chamarras de mezclilla. Vamos a ver. If you don't wanna change Ain't no place to hide, ain't no one to run to If you don't wanna change I can help you out 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 If you don't wanna change Ahora con este suéter, porque este suéter es lo más No sé si ustedes alcancen a ver todas las mariposas Vean, nada más, qué belleza, qué belleza de suéter Me encantó Este suéter tiene un costo de 200 250 pesos Y lo vas a poder encontrar en color blanco como este o en color negro Yo me lo traje en color blanco porque ya tengo muchísimas cosas en color negro Y siento que las mariposas como que lucen más en este color La tela es muy bonita, es un suéter muy muy delgadito Y este me lo traje en talla L Pero me parece que este viene como en talla dual LXL Entonces puedes encontrar SM SM IML Y LXL Mira, yo me traje este Ve lo chulo que está este suéter Mira la manga Ay, me encanta La verdad es que me gustó muchísimo Y pues la verdad es que el precio está bien, bien, bien accesible Mira, a los chicos de Addicti les llegan modelos Cada dos, tres días tienen nuevos modelos Trying hard, but you wanna be my friend Ain't no place to hide, ain't no one to run to Here we go, here we go again Call my bluff, I'ma be here till the end I'm the one you ride, I'm the one you ride too If you don't wanna change Ain't no place to hide, ain't no one to run to If you don't wanna change I can help you out, I can help you out I can help you out I can help you out, I can help you out I can help you out Here we go, here we go again También me traje esta blusita Esta blusita es nacional Las demás prendas que les he mostrado Algunas son nacionales y algunas son de importación Esta blusita que tengo por aquí Vean, es un pug Un pug con su bandita en la cabeza Esta me la traje yo en talla mediana Viene bien amplia Esta playerita tiene un costo de 130 pesos Tienen muchos modelos de playerita nacional Y la calidad está bien padre El pug está todo lleno de brillitos Todo, todo, todo lleno de brillitos Y me gustó mucho La verdad es que me gustó mucho Es como estilo pin-up Entonces, si tú estás buscando este tipo de playeras Que la verdad es que está bien amplia O sea, para ser talla M Está bien, bien, bien amplia Vean Y es la M Imagínense la L Entonces vas a poder encontrar tallas como S, M y L Mira Qué padre está Está bien larga ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vámonos con este primer primer車 Estos nuevos modelos de pantalón que están manejando los chicos de Adicti, que son pantalones con pedrería. Mira, todo, todo, todo está lleno de pedrería. No sé si ustedes alcancen a ver. Ese brillo son piedritas. Vean, qué padre está. Este pantalón tiene un costo de $240 pesos. Estos que tienen pedrería y va desde la talla 3 hasta la talla 13, hasta la talla 13 me parece. Mira, yo me lo traje este en talla, ¿qué talla es este? A ver, déjenme ver. Este me lo traje en talla 29. Ahí está, viene así. Este es como corte recto. Me traje este. I can't help you out. I can't help you out. Look. If you don't wanna change. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change. I can't help you out. 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 Go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Y me traje este otro modelo. Igual tiene un costo de $240 pesos. Viene así. Ustedes lo ven muy simple por la parte de aquí, pero cuando vemos la parte de los pies, bueno, de las piernas, viene igual con muchísima pedrería en la parte de aquí. Bien bonito. Me gustó mucho este corte que es como más cerrado, más entubado. Este igual tiene un costo de $240 pesos y este me lo traje igual en talla 29. Recuerden que estos pantalones tienen un poco de spandex. Algunos estiran muy bien, algunos pues no estiran como tanto. Obviamente depende mucho de ti y de tu cuerpo. Como les digo y siempre, siempre les repito, yo mido unos 60 y ahorita peso 65 kilos. Entonces utilizo a veces la talla 9, en algunos utilizo la 9, en algunos utilizo la 11. Y pues la verdad es que siempre me quedan bien. Esta tela que es como más licra, porque es, mira, esta sí se ve como que estira mucho más. Me las traigo una talla menos porque luego vienen más amplias. Recuerden que pueden hacer su pedido con ellos o visitarlos directamente en la tienda. En la cajita de información van a encontrar la dirección, las dos direcciones de las dos tiendas y los teléfonos de contacto para cada uno de los catálogos. Catálogo de blusas, playeras, chamarras y suéteres. Catálogo para pantalones de mezclilla. Y catálogo para ropa deportiva. Catálogo para pantalones de mezclilla. Catálogo para pantalones de mezclilla. pero ahora viene como roto, como desgarrado este pantaloncito tiene un costo de 190 pesos de mayoreo mira, viene así yo este me lo traje en talla 29 y últimamente me gustan mucho los pantalones blancos así que dije, bueno, pues por qué no, ¿verdad? viene así, mira entonces recuerda que ellos están ahí en el mercado Abelardo L. Rodríguez para dar con ellos, pues obviamente vas a ver mis fotografías tienen de hecho unas súper lonas con mis fotografías utilizando sus prendas así te vas a dar una idea cuál es el local para que no haya equivocaciones y pues mira, este fue el último que me traje como te digo, bueno, este pantalón tiene un costo de 190 pesos de mayoreo recuerda que puedes comprar por corrida por caja, por pieza o por mayoreo me gusta, por qué no hay que decirme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vez pasada la sudadera que les mostré ya no había Y no se olviden que a mí en todas las redes sociales me pueden encontrar como Makeup by Denise Para que vayan por allá, me sigan e interactuemos Por favor también suscríbete a mi canal y activa mis notificaciones Para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video Te mando un montón de besos, un montón de abrazos y un montón de poches ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!